Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les mostraré outfits color negro. El negro es un color versátil, básico y neutro y combina perfectamente con todos los demás colores. Combina una prenda color negro con cualquier tipo de estampado ya que con todo se verá muy bien. Puedes armar un look total black para cualquier ocasión, por ejemplo con un vestido, un bolso y unos tacones color negro. Puedes encontrar cualquier diseño de ropa y zapatos en este color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les hayan gustado estas ideas de outfits color negro. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!